Música Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal El día de hoy les traigo un maquillaje que puede ser como para salir Y la verdad también me gustó mucho este maquillaje y quise compartir con ustedes Es un maquillaje que no es tan elaborado, pero sí está bonito Y me gustó bastante como luce con los ojos oscuros, se ve muy bonito también Y pues le puse un poquito de iluminador, un labial bajo Este labial lo pueden omitir, pueden poner cualquier labial que ustedes gusten Pero este es el maquillaje que utilicé para el compañero de mi sobrina Y la verdad a mí me gustó bastante Y quise compartir con ustedes, así que si a ustedes les gusta este maquillaje Pueden seguir quedándose a ver el video Así que chicas, nada, les dejo con el video Y bueno, si les gustó no se olviden de regalar un dedito arriba Suscribirse también al canal Y también acá abajo en la cajita de información te voy a estar dejando mis redes sociales Así que bueno, espero que les guste el maquillaje Y nos vemos hasta la próxima Bueno chicas, vamos a comenzar el maquillaje con esta cremita Nivea Que estoy ocupando para mi rostro Me está gustando mucho porque me hidrata bastante la piel Y eso que yo no utilizo a la otra Nivea que es en botecito azul Porque siento como que me hincha, como que me da alergia esa cremita Voy a estar utilizando una base, perdón, un primer Este es de Kosh Y la verdad me gusta como dejó el resultado de la piel Quedó muy bonita y muy pulida Voy a estar ocupando este en la zona T Y luego lo voy a estar difuminando en toda la parte de lo que es este, el rostro Lo que me gusta es que al menos sella lo que es un poco lo que es los poros Y eso sí, me gustó mucho Luego voy a estar ocupando estas bases de L'Oreal Las combino porque la verdad pues una es muy oscura y la otra es muy clara Así que con una esponjita vamos a estar difuminando estos tonos Me gusta combinarlo porque la verdad sí se ve más bonita Y aparte que como que cubre lo necesario Luego voy a estar utilizando lo que es un corrector debajo de los ojos También lo voy a estar difuminando con una esponja Yo siento que esto es un maquillaje muy como que básico y muy rápido, muy fácil Voy a estar poniendo lo que es un polvo translúcido para poner mi maquillaje más mate Y también para que me dure más tiempo Yo lo hago de esta manera y la verdad que sí me funciona Aunque hay momentos en que sí transpiro pero igual sí me dura Luego con una brocha más suelta voy a estar sacando lo que es el polvo suelto Ok, la verdad sí me gusta como deja el resultado No sé si ustedes lo ven Pero sí queda muy bonito Luego voy a estar ocupando también mi contorno Puede ser cualquiera Yo a veces utilizo el de Lure A veces utilizo el de YC Y también el de Urban Decay utilizo también bastante Solamente un poco nada más para no exagerarlo Porque como es un look como más paradía La verdad que a mí sí me gustó bastante Porque no se veía ningún maquillaje así como que muy dramático Muy cargado No se veía de esa manera y la verdad que eso sí me gustó mucho Y luego también el rubor Ustedes saben que yo utilizo un rubor siempre en tonos naranjitas La verdad que me gusta mucho Y también voy a estar utilizando el iluminador que es de MAC Es el Soft and Gentle Que es la verdad que a mí sí me gusta Y esta vez solamente el iluminador Voy a poner un poquito nada más Porque no quería como que exagerarlo Como en otras ocasiones lo hago para mis maquillajes dramáticos Y la ceja lo voy a estar haciendo con esta pomada de YC Que es el Medium Brown Que es muy buena Y una de mis brochas favoritas para ceja Que es la de Lure Esa de ahí me gusta mucho Así que solamente difuminamos Lo peinamos un poquito Y luego vamos a utilizar lo que es un corrector Para poder este limpiar En algunas partecitas Que bueno Que tal vez nos hemos equivocado Y para que quede más perfecta la ceja Luego voy a estar utilizando un fijador Que este ustedes saben que yo utilizo Que es del Dollar La verdad me gusta como deja las cejas Y ahora voy a estar haciendo los ojos Con esta paleta de Too Faced Y voy a tomar un color como un naranja oscuro Y vamos a ocuparlo Lo que está en la cuenca Vamos a difuminar bien este color Después de este color voy a estar utilizando Un color marroncito Pero no era mate Porque si tenía como que un poquito de De brillitos Este color Lo vamos a poner un poco abajo No importa si te manchas lo que es el párpado móvil Pero vamos a estar difuminando Estos dos colores Luego voy a agarrar Lo que es una brochita pequeña Como esta Y vamos a tomar Un poquito de corrector Cualquiera Pero solamente un poquitito Nada más Para que no se nos vaya a formar ningún pliegue Luego voy a aplicar Este color dorado Que es bien Es oscurito La verdad si me gustó Y con una brochita plana Vamos a estar rellenando Ese espacio que hemos marcado Con el corrector La verdad que a mi se me gustó Porque se veía un maquillaje muy bonito Pero nada Nada así como que simplón Como le dicen Pero si se veía muy bonito El maquillaje Y luego vamos a estar haciendo Un delineado Pero sin exagerarlo O sea Un delineado Que sea Normalito Así que sin hacerlo Así como tipo espada Como en ocasiones Cuando me emociono Lo hago bien grandote Pero bueno Solamente un delineado Que sea delgado Después vamos a agarrar La sombra Que hemos estado Ocupando Para hacer un poquito De profundidad La vamos a poner Abajo de las pestañas Pequeñas Y la vamos a difuminar Porque no quiero Tampoco que quede Bien marcado Luego voy a utilizar Un color que sea Más clarito Que también está En la misma paleta Que es un dorado Bien claro Y luego voy a utilizar Un color Que también viene ahí Como un color Tono crema Para lo que es El hueso de la ceja Y también En la línea del agua Superior y inferior Estuve utilizando Un lápiz negro Para que se vea Bien intenso Los ojos Y después También de esto Vamos a estar pasando Máscara de pestañas También arriba Y abajo Vamos a pasar Con lo que es Las pestañas postizas Y voy a utilizar Estas Iconic Que son de House of Lashes Que son unas pestañas Muy bonitas Y pues la verdad Esas pestañas Me gustan Pero si a ustedes Les gusta más natural Lo pueden hacer Y el labial Es opcional Yo utilicé El Tisha Este La verdad Ese labial Me gusta mucho Y pues me gustó Luego retoqué También lo que es El delineado Para que a la hora De cerrar los ojos Luzca más bonito Y bueno Creo que eso sería Todo chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Que la verdad Está sencillo Y rápido de hacer Y bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado Y bueno chicas De aquí será Hasta la próxima Bye bye